Ay, ¿por qué regresas ahora, después que ya te olvidas? Después que mis ilusiones las he tirado al fondo de aquel abismo para que nunca volvieran a molestar. Decime por qué que fue, ay, si tú muy bien me dijiste que no podía quererme porque tu vida tenía otro rumbo y yo me fui reasignando. Y vuelve y te apareces sin avisarme sabiendo que me estremeces con solo verte y ahora está más bonita que me estremeces el alma y ya no me aguanto. La situación será que conmigo quieres seguir jugando igual que la mariposa que casi alcanzo, que estando casi atrapada se fue volando. Y vuelve y sigue jugando con mi ilusión. Ay, mi amor, sufrí por ti y con eso nada gané. Te quería olvidar por fin y hoy te vuelve a aparecer. Ay, no me vuelvas a ilusionar, no me cantes con todo dolor. Ay, no me vuelvas a ilusionar, no me cantes con todo dolor. Ay, no me vuelvas a ilusionar, no me vuelvas a ir. Ay, no me vuelvas a ilusionar, no me vuelvas a ilusionar, no me vuelvas a ir. Ay, no me vuelvas a ir. No juegues más con mi vida y déjale eso a Capri No es justo que te la pase extremo loteando La vida ya hay que llenarla de realidades Y no de ilusiones vanas, no sé qué estás a esperar Será un mundo de espejismo, así venado Un príncipe de tu amor, despierta niña Yo soy que te estoy amando Entonces esta suerte es buena, pero quererme Es algo que mi destino ya ha realizado Sabiendo que yo te quiero, nunca has pensado Querme como yo, te quiero a ti Y bien, aunque es imposible, lo he decidido Aunque me duele borrarte de mi esperanza Y después que ha pasado el tiempo, una llamada Ahora mi vida vuelve a confundirme Ay, mi amor, sufrí por ti Y con eso nada gané Te quería olvidar por mí Y hoy te vuelve a aparecer Ay, no me vuelvas a ilusionar No me causas otro dolor Ay, no me vuelvas a ilusionar No me causas otro dolor Yo, 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 yo Muchas gracias, 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 gracias